A través de ruedas de prensa gerente de entidad financiera en Machala, realizó la entrega de 30 tablets al alcalde del Cantón Santa Rosa, el cual impulsa el proyecto La Conexión, que permite entregar los dispositivos electrónicos a los niños, niñas y jóvenes de la ciudad de Demérita. Básicamente es poder ayudar, poder dar el apoyo en las familias santaroceñas para que puedan tener esta herramienta y recibir las clases online, lo cual ha tenido la dificultad correspondiente, porque en las familias o se tiene un solo aparato tecnológico para todos los que conforman la familia o en otros casos no se tiene ninguno. Los chicos se mostraron contentos al recibir las tablets, las mismas que permitirán continuar con sus estudios, pues cabe recalcar que los beneficiados son de escasos recursos. Esto es una parte fundamental de todos los jóvenes que necesitan una educación porque la educación nos va a servir para toda la vida, es algo muy fundamental que tenemos que llevar en la mente. Asimismo, madres de familia agradecieron el gesto del burgo maestre, pues con esta entrega indica permitirán que sus hijos continúen su escolaridad, ya que por su condición económica era imposible adquirir una y efectuar sus tareas con normalidad. Muchas gracias porque nos están ayudando para mis hijos, que no tenían cómo conectarse para estudiar. Agradezco mucho al alcalde por la ayuda que nos está dando. A mí se me complicaba de un solo celular tener clases por son, todo con mi hija, todos mis hijos, se me complicaba tanto y aproveché la ayuda del alcalde para que me ayude, para ayudarme en los estudios. Cabe indicar que ya se han beneficiado a 60 chicos y que la ayuda continuará, indicó el Edil. Marta Contento, TVO No Noticias.